Ocho de la mañana, 51 minutos. Gracias, le decimos al contador Omar Fará por acompañarnos en esta jornada, en este desayuno. Gracias por la espera, venimos con nosotros. Gracias a usted, no hay problema. Bueno, básicamente queríamos conversar un poco como presidente de Apimel, también como contador, un poco una mirada sobre la actualidad económica que tenemos en este momento. Bueno, a ver, el sector industrial sigue trabajando intensamente, sea por problemas de importación o porque hay retrasos que aún continúan del año 2020 como consecuencia, digamos, del mayor impacto de la pandemia, pero la actividad industrial sigue sostenida en cuanto a su actividad. Hay problemas de precios, hay aumento constante de insumos, hay dificultades en la importación de insumos. Bueno, de a poco se va sorteando eso, se va normalizando de alguna manera, pero digamos que lo que empezó el año pasado, ya saliendo en sí de la etapa de mayor encierro, se sostiene aún en el tiempo. Se sostiene en el tiempo y se proyecta con perspectivas hacia el año que viene. No hablemos de grandes rentabilidades, no hablemos de grandes inversiones, ni de esta cuestión de las empresas que están en actividad, al margen de las empresas que quieren instalarse en el parque y que están proyectando otra realidad de inversión nueva, digamos, sino de las que están en funcionamiento. Correcto. Trabajo, entonces, hay, digamos, por lo menos hay pedidos de trabajos. Y cómo afecta la cuestión económica que se está viviendo, estas inestabilidades... Este último impacto, sí. Bueno, esto restringe un poco los pagos y retrasa los pagos. Ese es el impacto directo en la economía de las empresas. La verdad que es inexplicable porque no hay una realidad económica que justifique, digamos, esto que ha estado circulando del problema de los depósitos en dólares, esta cuestión principalmente. Pero sí lo que se nota es que hay una decisión política de castigo a quien no votó al gobierno porque aparentemente se persigue la clase media y uno escucha los discursos de algunos ministros y realmente da pena porque decir que quien quiera viajar al exterior se lo pague y después terminamos con el problema de no financiar con tarjeta los viajes también de cabotaje, son medidas que no tienen razonabilidad económica. Tampoco hay riesgo económicamente o financieramente de que la gente pueda retirar sus depósitos en dólares. La medida fue muy confusa pero no está referente a eso. Lo que genera incertidumbre son las expresiones que vienen después. Entonces, si la expresión es de tipo castigo por no haberlos votado, nada dice que no siga el castigo hacia la clase media que es la que se supone que tiene los ahorros en dólares. ¿Me explico? Si hay una terminología política que complica una situación económica que no es real. El país tiene muchos problemas económicos y están en plena negociación, pero eso no significa que la medida adoptada sobre las tarjetas de crédito beneficie en algo el problema de los dólares de Argentina o el problema de las reservas de Argentina no se entiende porque igual hay que pagarlas en una cuota o en cuota. Correcto. Esto genera incertidumbre. Genera incertidumbre. Lo peor no es lo malo, dicen, sino que lo peor es lo incierto. Justamente eso lo iba a consultar. Esa incertidumbre es lo peor que le puede pasar a una economía, ¿no? Claro, al mercado. Las empresas, como las personas, los empleos, dependen de expectativas. La inflación tiene una gran componente de expectativas. La tasa de interés tiene una gran componente de expectativas. El riesgo país tiene una gran componente de expectativas. Y la demanda, digamos, de títulos, deudas argentinas en el mundo tiene una gran carga de expectativas. Si todo lo que se escucha es como lo que se escucha, vos tenés incertidumbre en todos estos aspectos de la economía y la política argentina. Y creo que es lo que más está trabando la situación que vivimos actualmente. Está bien, la macroeconomía tiene dificultades, algunas cosas que no cierran realmente. No hay un programa claro que uno vea. Pero volvemos a caer al mismo piso. ¿Cuáles son las expectativas? Entonces, si un día decimos que vamos a negociar con el fondo que estamos acelerando los tiempos y al mismo tiempo se dice, pero no con los intereses que quieren cobrar, no con el ajuste que quieren imponer, entonces vos decís, y ese es un fondo monetario nuevo. Porque que cambien las políticas radicalmente, entonces estás diciendo, no voy a hacer un acuerdo. Porque si en definitiva ponemos todas estas condiciones, ¿qué genera incertidumbre? Que decís que vas a arreglar, pero al mismo tiempo en tus condiciones. Está bien que dice que cuando uno debe tanta plata es un problema del acreedor, no un problema del deudor. Pero en el mundo, y en general con el fondo y los grandes mercados financieros, no se pagan las deudas. Se refinancian y se establecen de una manera tal que se pueda continuar. Aún en eso hay incertidumbre. Estamos conversando con Omar Farán, contador público, bueno, especializado en el tema económico, también el titular de la PYMED. Le pedimos unos minutos y en el próximo bloque hablamos de la pelea entre las BDF. Digo, el dólar blue, y la nueva BDF ahora parece ser el riesgo país. No hay problema. Así que en minutos vamos a ver, se pelean por el título, a ver de cuál se habla más me parece en estos días. Lo habíamos dejado pendiente, el tema, a ver un poquito cómo ve esta pelea, pelea si se puede llegar a decir de alguna manera, entre lo que es el dólar blue, que veníamos hablando tanto tiempo, y ahora parece que hay un nuevo componente ahí para conversar bastante, y que es el riesgo país, que día a día está un poquito más arriba y está sacando un poco de los títulos al dólar blue. ¿Qué está pasando? Bueno, empalmamos como veníamos en la charla. Toda esa incertidumbre se expresa en el riesgo país. Hay organismos, bancos privados, que ponen un puntaje de acuerdo a... Juntan toda la incertidumbre y dicen, esto da tantos puntos. Ese riesgo país termina repercutiendo en la tasa de interés. Esa es la repercusión que genera. Quiere decir que todo dinero que se le preste a los privados en el mercado interno está incidido por esos 1.900 puntos en los que estamos ahora. Hemos estado siempre ahí dando vuelta con esta cuestión. No es ni más ni menos que una respuesta a la falta de un programa económico que tenga atrasado una línea, porque no te vayas a creer que nos están pidiendo mucho tampoco. Siempre te piden ajuste, que se gaste lo que se recaude, como cualquier economía sana, como el mismo gobierno de Néstor Kirchner tenía durante el periodo que estuvo, que fue bueno para la actividad económica en sí, donde había equilibrio fiscal. O sea, no había déficit fiscal. Es posible. Ese es el gran secreto. O sea, no hay déficit. Ahora, si es una economía que no genera empleo, que solamente el sector público genera empleo, o generó empleo en el último término, no hay inversiones. Es como que, digamos, el huevo y la gallina esta historia. Siempre es lo mismo. En algún momento vamos a tener que ser serios y elegir algún camino de esto. O nos acercamos a checar el déficit y a cumplir verdaderamente con lo que asumimos como compromiso, de manera tal que, aunque sea uno en el horizonte, vea que Argentina está cumpliendo. Y a partir de ahí, ese riesgo país empieza a bajar. No nos equivoquemos. El riesgo país no incide sobre el dólar blue. El riesgo país incide sobre la tasa de interés. Eso impacta de pleno en la economía, en la financiación de las empresas y los privados, en las posibilidades de inversión. ¿Qué es peor, el riesgo país o el dólar blue? Para la Argentina es peor el dólar blue, porque es desconfianza interna, falta de expectativas, no inversión, no consumo, ningún movimiento normal de la economía. Es el peor daño que se le puede hacer a la economía. Demanda de dólares que terminan en el colchón o en una caja de seguridad. Eso sale del circuito económico y le pega enormemente. El riesgo país, si bien está, incide en otras cuestiones, impacta en la economía interna, pero no es tan dañino como el dólar blue. El blue es 200 pesos más, digamos, peso más, peso menos. ¿Es el nuevo piso que tienes? ¿Es el nuevo escalón que llegó? Aparentemente sí, porque está muy restringido de todos lados. Bueno, tenés contado con liquidación de esos que están en 2.10, 2.15, que andan por ahí. Está cerca. Estamos hablando de 5, 10 por ciento, no hay tanta diferencia. El tema es el otro. El dólar billete del Banco Nación está en 105 pesos, el dólar divisa está en 100 pesos, 100,90, 105,75. Viene aumentando 1 o 2 por ciento mensual la inflación es cercana al 4. El único antecedente que yo recuerdo de esta política de gobierno fue la de Kicillof en el año 13-14, que hubo un salto de 6 pesos a 8,45, que fue, digamos, una devaluación en el tipo de cambio oficial. Importante, la única que hubo en el periodo de, mientras fue presidente Cristina Kirchner, digo, Fernández de Kirchner, la política es similar, por más que se diga una cosa, se hace algo similar. El debate acá, o la cuestión está, en si hay condiciones para hacer ese movimiento nuevamente. Yo creo que hoy es mucho más riesgoso que en esa época, tenemos acumulada mucho más inflación, hay un impacto mucho mayor de esa inflación en el salario real y ya sabemos que esa devaluación que existió en el 13-14, si la hacen hoy, impacta directamente en la ganasta familiar, subimos el nivel de pobreza. Y de por medio está qué pasó Macri y qué pasó la pandemia. Entonces, el impacto, se triplica el impacto que tuvo en aquel momento con el que tendría ahora. Eso es muy riesgoso, muy riesgoso dentro de todo lo que se puede hacer. La inflación es el peor impuesto pero el que más beneficia al gobierno. ¿Por qué? Por la forma de recaudar, digamos, y hacer frente a los gastos, es decir, equilibra el presupuesto y genera un colchón de dinero ahí manejable. ¿Compro dólar, no compro dólar? ¿Qué hago? Compro dólar, no compro dólar. Es como decir, invierto en ladrillo, no invierto en ladrillo, compro dólar o no compro dólar. Yo creo que el negocio de cortísimo plazo está estabilizado. En el largo plazo siempre les va a convenir. Siempre va a convenir. ¿Qué es largo plazo? Acá a largo plazo un año, un año y medio, dos. Es decir, depende para lo que sea. Yo quisiera alguna vez venir, que no lo he hecho en los últimos años, y decir, como hagamos el dinero, el peso a plazo fijo, para que eso quede en los bancos, genere créditos de largo plazo. Ojalá pudiéramos decir, como lo hace Brasil, que coloca su propio dinero, su moneda nacional, por largo plazo en los bancos. Eso le da seguridad a la gente de ahorro en el tiempo, y eso moviliza la economía, porque el dinero tiene en los bancos un efecto multiplicador enorme, que beneficia absolutamente la economía. Omar Farah, muchas gracias, ha sido usted muy mal. Gracias a vos. Muchas gracias. Omar Farah, entonces, ha estado compartiendo con nosotros este espacio del desayuno. Omar Farah es contador público nacional, especializado en temas de economía, y también, bueno, presidente de APIMED, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Tandil. y Mediana Empresa